Julio, pasemos al choque de Miami y Filadelfia, un cheque que vimos con muchísimo interés. Repasemos esta serie. Envid comienza lesionadísimo, se pierden los primeros dos partidos en Miami y Miami gana. Luego regresan a Filadelfia, aplica el torniquete defensivo de Filadelfia de vuelta con Envid. Le ganan a Miami el primer partido en casa por 20 y el segundo por 8. Y tenía todo el ímpetu del mundo este equipo para ir a Miami y tratar de dar un golpe al hit. Pero fue todo lo contrario, perdieron por 35 puntos y francamente brazos caídos al final. Luego regresan al Wells Fargo para este sexto partido anoche, Julio, ya al borde de la eliminación, noche de posible eliminación. Y la pregunta era qué le quedaba en el tanque a este equipo y qué tipo de actitud tendría ante esa posible eliminación. Y para Miami una oportunidad sin Kyle Lowry, pero oportunidad de poder seguir, de darle el golpe y liquidar la serie y no extenderla a uno más. ¿Qué viste en este partido? ¿Qué se planteó inicialmente? ¿Cómo lo viste inicialmente? En el partido 6. Sí. En el partido 6 Miami salió con un plan defensivo de disminuirle, quitarle todo el contraataque posible, ya que Filadelfia con su estilo de juego tiene su punto por posesión más alto en contraataques o transiciones. Y si no ya después busca la pintura alrededor de Envid en general y es un equipo que tira muchos tiros libres. El plan de Miami fue por ahí, bajarle el contraataque, limitar a Envid con hombre o con zona, siempre rodeado, doblado, atrapado. También las segundas opciones que él podría conseguir y no darle tiro libre. Y no otorgarle tiro libre a un equipo que tiene el primer jugador en tiro libres en la competencia, Envid, y el tercero, Harden, que juntos tiran 21 tiros libres por partido y meten 19, 18 y tanto. Quiere decir que los 51 puntos que esta pareja hacía, 18 venían de la línea. Fue claro el plan de Miami en esta búsqueda, pero también fue extraordinaria la ejecución. O sea, porque el plan fue bueno, pero lo primero para que un plan funcione es, bueno, si está bien ejecutado o no. Lo que importa es más cómo lo haces que lo que haces. Y acá coincidieron las dos cosas, gran plan, gran ejecución, con todos los recursos en diferentes momentos que un extraordinario entrenador puede ser el mejor de la NBA en este momento, Spoltra, dentro de un programa en el que Riley y él son líderes extraordinarios de esa franquicia. Y uno lo jugó como equipo, con todo el deseo del mundo, Miami, y otro lo jugó individualmente Filadelfia y fue superado ampliamente. Julio, vamos por partes. Mencionas Miami y su defensiva. Yo quiero comparar esta defensiva, por ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero el tenor de la defensiva con la de, por ejemplo, Milwaukee y la defensiva de Boston, que hemos visto en estas series. Miami tiene, se habla mucho de la disciplina de Pat Riley y de Eric Spoltra, y es obvio, lo ves, es obvio. Pero lo que me gusta de Miami, lo que verdaderamente me gusta, es que puede ser una defensiva sofocante, pero es una disciplina importante de que no cometas faltas personales. Llega al límite, pero conoce el límite y no te pases de ese límite. Y entonces ves equipos como el Milwaukee y Boston, que dan mucho más choques, es mucho más rudo, cometen más faltas personales. Miami te quita espacio, se te encima, pero trata de no tocarte y trata de no cometerte esa falta. Y eso requiere mucha disciplina en la NBA de hoy. Comparto totalmente. Adhiero a toda esa descripción. También a esta de que la defensiva de Miami está a la altura de la de Milwaukee y Boston, que es la serie más destacada para mí y de más nivel en este momento de todas. Y yo creo que con esa disciplina para respetar un plan en la que llegan hasta el lugar que quieren y en la que todos aportan. Vos ves los jugadores que van entrando y cumplen un rol de disminuir, en este caso era Envid y Harden, sobre todo Envid, todo giró alrededor de Envid y todos iban en esa dirección. Con lo cual es un equipo que parecía un grupo comando que sometió al otro como tal, como conjunto. Y es en la ofensiva donde yo creo que Miami, si no vuelve pronto Lowry, no sé si puede estar a la altura del nivel que el que venga a la final del Este puede estar. Porque está con los recursos justos en la creación de juego que Jimmy Battle está haciendo a nivel tan extraordinario. Pero Boston o Milwaukee le prepararán otro tipo de dificultades colectivas que la que Filadelfia no le preparó. Sí, sin duda. Me fui un poco a la próxima serie, perdón. Está bien, está bien, porque ya se definió la primera en definirse. Ya tenemos a Miami en las finales de conferencia. Pero cierto, mi pregunta para vos ahora es, Doc Rivers no tiene asco a plantear zonas. Y tiene experiencia de que le hayan planteado zonas. Y sabía que Miami le iba a plantar zonas. De hecho, le plantó zonas en esta serie prácticamente en los últimos cuatro partidos desde el salto inicial. ¿Por qué tantas dificultades para Filadelfia de descifrar esta zona? Sin quitarle méritos a la ejecutoria de esa zona de Miami defensiva. Pero ¿por qué tanta dificultad para Filadelfia de descifrar lo que tenía que hacer para romper esa zona? ¿Sucedió esto? ¿No la rompió? ¿Es por razones tácticas? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Pero es una posibilidad que tácticamente no la hayan roto. Yo creo que ha tenido que ver con la falta de paciencia para preparar una acción de señuelo y luego llevar el balón a donde querían. Querer hacer todo solo a partir del individuo. Bueno, vamos a darle el balón a Harden entre línea. Perdón, a Envid entre línea. O que venga y ataque dividiendo un área de responsabilidad a Vidia Harden. Ni que tire o pase. Entonces, se la puso fácil. O fue haciendo que Miami se crezca en esa situación. Me parece que el objetivo que Miami tenía, más allá de que ya hace tres años que Spoltra viene utilizando esta herramienta táctica, con lo cual lo que creo es que la va entrenando, la va preparando con el correr de la temporada y la tiene cada vez un poco mejor. Acá creo que buscó una situación táctica que como que le venía también como anillo al dedo para esto de quitarle el tiro de dos puntos a Envid tan destacado que tiene de frente o de espalda, que tenerlo rodeado y no dejar espacios en la pintura y quitarle, tenerlo rodeado y quitarle las segundas opciones. También le vino bien para esto. Y me parece que Filadelfia no lo hizo bien porque no tiene paciencia, no trabaja hasta el final por las cosas y quiere el camino fácil. Y entonces, en este punto, hizo el negocio de Miami. Es lo que dice el técnico Bill Belichick de NFL, te obligo a jugar con la zurda, con la mano izquierda, con tu segunda mejor opción, te quito lo que te gusta. Ok, ya eso no lo vas a hacer, la individual de Harden o la de Envid, te lo voy a quitar, te lo voy a complicar. A ver, báteme con lo demás que tengas en la bolsa. Y no están acostumbrados a buscar eso. Eso hacemos siempre los entrenadores, los entrenadores queremos siempre eso. Miramos al otro equipo y queremos quitarle lo que mejor hacen. Lo que más desean con lo que son felices, para ponerlo en otra situación. En esa situación, la respuesta de Filadelfia es la peor. Se frustran, se fastidian y eso lo va chequeando los jugadores de Miami, todo Miami en general. Y dicen, es por aquí, es por aquí. Exactamente, tiene mucha fe al plan defensivo de Spolstra. Un pequeño cambio táctico. En esa zona 2-3, habían elementos de match-up, donde por momentos marcabas individualmente al jugador de Filadelfia. Bueno, a partir del cuarto partido, se hablaron entre sí Tucker, Butler y Adebayo. Y dijeron, ¿sabes qué? No intercambiemos marcas. Jimmy, quédate con Maxi. Tucker, yo me quedo con Envid. Y Jimmy, encárgate de Tobias o en un momento si te tocaba por Harden. Y funcionó. Ahora, volviendo al tema de Harden. En la segunda mitad, estimado Julio, Harden fue un absoluto cero a la izquierda. O sea, dos intentos al aro. Uno por cuarto. Jugó 23 de los 24 minutos posibles que pudo haber jugado en la segunda mitad. E intentó dos veces al aro y no anotó, no intentó un tiro libre. Tuvo un par de asistencias, cometió cuatro asistencias, tres pérdidas de balón. La gente habla, James Harden se arrugó. James Harden tiene un historial de arrugarse y disminuirse en partidos de play-offs. Tú me dijiste que lo viste un poquito distinto. Como desinteresado, como que no lucha con toda su fuerza hasta el final. Esto yo creo que él no es un jugador que tenga miedo. No, yo creo que él no tiene la disciplina. Pobre Harden, ¿no? Estamos analizándolo duramente. Pero, por supuesto, esto tiene que ver con saber su condición de estrella de la NBA. Entonces, se le pide en función de lo que es. Y en ese punto, yo creo que él no tiene la disciplina. Y antes, vos describiste todos los episodios positivos que hizo Harden para llegar a ser quien es. No lo vuelvo a decir porque sería redundante. Pero recordiste todo desde Oklahoma y todo lo que... Gordito, Oklahoma, bueno, hasta ser estrella de la NBA. Pero siempre sus esfuerzos tienen que ver con él mismo. No hace esfuerzos por el equipo. O sea, él no es capaz de pensar al equipo por encima de él y estar dispuesto a hacer algún esfuerzo, algún renunciamiento personal en pos del bien común. Y esto es lo que... Hay un punto en donde él no logra la aceptación. Y hay que ver cuál es la reacción de los fans de Filadelfia. Si ellos, de los abonados, de todo lo que es los seguidores del equipo, si ellos desean tener un jugador así, la decisión que tiene que tomar el front office de Filadelfia en cómo continúa este proyecto, después de esta frustración de quedar eliminado otra vez en la segunda ronda de Playoffs, van a tener que hacer un diagnóstico interno y otro del contexto antes de ponerle los contenidos de las decisiones que van a tomar. Bueno, vamos a hablar de eso porque obviamente la afición de la ciudad del amor fraternal no tiene mucha paciencia. La mecha está muy corta. Tenemos una placa de lo que ha logrado Harden hasta ahora. Lo pueden ver en temporada regular. En cuanto a jugadores de uno contra uno, lo que llaman aclarados o aislamientos, o lo que llaman isolations en inglés, tuvo más en temporada regular que ningún otro jugador. Tuvo más en los Playoffs que ningún otro jugador. Por partido número uno en ambas categorías, la frecuencia, o sea, dentro de las veces que tocaba el balón, como él buscaba el uno contra uno, primero en la temporada regular la reforzó aún más en la segunda parte de la temporada, en los Playoffs. Y en cuanto a puntos por posesión, que es la clave, si te superas el punto, bueno, bien, quinto mejor en la NBA el año pasado en situaciones de uno contra uno, pero cuando llegaron los Playoffs caíste 87 por 100 posesiones. Eso está muy mal. Quinto, porque en general todo el mundo cayó, pero eso no es tan productivo. Y ahí se le fue. No se adaptó, no cambió, no jugó con el equipo, no supo descifrar la zona 3-2. Le costaba un trago hacer el pase de entrada en Bid. Muchas veces en Bid le pedía el balón y él hacía lo contrario, se siente por llevar la contraria. No veías un jugador que estaba conjuntado con los compañeros, enchufado, ganando por 5, ganando por 20 o perdiendo por 35. Da igual, tu labor es la misma. No cambia nada en realidad. Pero no veías eso en él. Y ahora tienes la pregunta que me mencionas. Tiene él la opción a un año más por 47 millones. Si fuera Harden, cancelaría ese último año y recibiría un contrato máximo de 5 años y 270 millones de dólares. A fin de ese contrato, tendría 37 años de edad y en ese último año, Julio, le estaría pagando 60 millones de dólares. Por lo que hemos visto en esta serie, o sea, parte del problema que ha tenido Harden es que no solamente perdió Filadelfia, su equipo, y se elimina, y él sufre un daño reputacional. Él acaba de sufrir un daño autoinfligido económico tremendo. Porque si yo soy Darnell Murray en este momento, y sobre todo, si yo soy Josh Harris, que es el propietario de Filadelfia, yo digo a Darnell Murray, digo, dile que opte por ese último año y que nos demuestre en ese último año que merece una excepción de contrato. Yo no le estoy extendiendo el contrato a nadie. Con el riesgo de que él cancela el contrato, se convierta en gente libre y se vaya. Porque mi cálculo, Julio, es que yo no creo que hayan equipos de NBA, hoy por hoy, más allá de Filadelfia, que consideren darle un contrato máximo a James Harden. ¿Cómo lo ves? Igual que vos. Igual que como vos pusiste a Harris, al presidente de Filadelfia. Yo le daría el contrato de una temporada, incluso si él está dentro de la situación. Digamos que está feliz con ese contrato y que quiere intentar construir un equipo que llegue más lejos que el de esta temporada. No veo que sea una decisión con fundamento hoy y explicable a toda la gente que conforma un equipo darle ese contrato multianual. Y tampoco creo que los demás equipos, viendo esta versión de Harden y pensando en esto, no en cómo Harden jugaba a los 27 años. Vos, para darle ese contrato, tenés que pensar en Harden de los 33 a los 37. Se lo das, él no se prepara bien, le cuesta mucho la voluntad de la preparación. Me parece que va a ser difícil y alguien se lo quiera dar. Comparto que él se tiró piedras en su propio techo, como tú dijiste, que él se hizo un perjuicio contractual a futuro. Sí. Y de nuevo, sin saber lo que está pasando, puede que hayan otros temas, inclusive delicados, que tú ni yo no conocemos. Desde afuera, la impresión que da es una persona que perdió un poquito el enfoque, que tiene otros intereses, que ya el baloncesto no es tan céntrico a su vida y a su levantarse por la mañana como quizás lo era hace 5, 6, 7 años. Es la impresión que da. Podríamos estar equivocados, pero es la impresión que da y tiene algo que demostrar ahora, mucho que demostrar. Y de nuevo, si yo fuera a Josh Harris, le digo, mira, opta por tu último año, estás en probatoria, demuestra mañana que viene, que vales ese contrato máximo y hablemos al final de la temporada. Y si no, te vas como agente libre, lo que implicaría el enorme fracaso de Allen Murray también en Filadelfia. Hay mucho en juego acá. Y por último, no sé si viste la conferencia de prensa de Doc Rivers después del partido, los comentarios que hizo, pero ya es un patrón, no es la primera vez. A mí me da pena. Este individuo es un buen coach, ha ganado campeonatos, ha llevado equipos a finales, ha sido coach el año, ha tenido equipos buenos, equipos malos, y les ha sacado punta a los lápices que ha tenido enfrente. Sí ha tenido fracasos, todo el mundo tiene alguno que otro, pero está, lo noto, justificando su empleo, justificando su estado. Da pena, verdaderamente da pena. Yo sé que la prensa en Filadelfia es brava, yo sé que tiene los cuchillos afilados que lo quieren sacar, pero me dio pena ver a una persona justificándose, explicando lo que no tiene que hablarse. Es que, de verdad, no sé si viste eso, para mí fue enormemente penoso. No vi la rueda de prensa, no la vi. En todo momento diciendo, si ustedes quieren escribir lo que quieran, que me quieran despedir, está bien, yo estoy en paz mental, este equipo no era nada cuando yo llegué, y yo diciendo, no, no era nada, no, tenía San Beat, pero está bien. Es lo que decía, es que yo lo llevé hasta donde podía llegar, Miami fue un mejor equipo, nos ganaron, me decían ganar la serie, pero era todo una, es toda una justificación para cambiar el relato que existe de él, que ya lleva semanas, diciéndolo, y lo hemos señalado aquí en Ripon NBA, y para mí no es digno, no es digno de que se le pregunte, y no es digno que él tenga que defenderlo tampoco. Sí, cuando los entrenan, bueno, la tarea de un entrenador, de un head coach, de una de las cosas que tiene que saber y prepararse es de básquet, y después hay muchas otras cosas más, el tema de la comunicación, toda ella, la interna, la externa y la pública requiere una capacitación y una preparación del entrenador, incluso registrar las emociones que tenés y gestionarlas todas las semanas, como antes describiste la tarea del entrenador en el cumplimiento de objetivos o en conseguir resultados, en esto de la comunicación también es igual, y al final hay un momento que hay que apagar todo el ruido exterior y ocuparse solamente de lo que uno tiene que hacer y decir, pero todos podemos caer en la trampa, en cuanto te equivocaste y comenzás por un camino, después tenés que ir manteniendo esa conversación en la que vos mismo entraste o vos sabriste, entonces hay un momento en el que es muy importante que el entrenador solo porque te toca, nadie gana siempre, eso es un poco un producto de la fantasía, de poner tu energía y ocuparte de lo que está en tus manos y en eso, bueno, va la respuesta a las preguntas del juego, del asedio, del rendimiento del equipo, pero no de poner en juicio a tu persona y mucho menos cada siete días, cada vez que termina un partido. Sí, vamos a ver qué pasa en Filadelfia, vienen cambios seguros, la pregunta es hasta qué nivel y en qué dirección, eso lo sabremos en las próximas semanas, pero no hay duda, lo que sí sabemos es que Miami se hace el finalista ya del Este, segunda ocasión en los últimos tres años, que habla de una gran calidad y gran enfoque como equipo, va a ser el primer clasificado, no importa el rival, si se enfrentase al equipo de Milwaukee, sería la cuarta ocasión en que se enfrentan en playoffs, se han enfrentado ya los últimos dos años, de hecho, Miami y Milwaukee, Miami ha ganado en ese sentido dos de las tres series contra Milwaukee hasta ahora y en temporada rural la serie estuvo empatada entre ambos dos a dos, en caso de que sea Boston el rival del equipo de Miami, esa sería la quinta ocasión en la cual se enfrenta Miami ha ganado tres de las cuatro previas y en temporada rural solamente jugaron tres partidos y dos de ellos lo ganaron los Boston Celtics, va a ser bien interesante qué pasa, así que Miami a descansar hasta el martes, creo que comienza las finales del Este esperando rival y que se termine la serie entre Boston y Milwaukee y tú, este es el ritmo, Miami y ¡Gracias!